A continuación, Seguimiento Presidencial. Seguimiento Presidencial. Junio 28. El gobierno federal condena el asesinato de Rodolfo Torrecantú. Candidato a la gubernatura del Estado de Tamaulipas. Se trata de un hecho absolutamente condenable que merece el repudio de la sociedad entera. Son hechos que nos llenan de dolor e indignación a todos los mexicanos. Me he comunicado con la presidenta del Partido Revolucionario Institucional, la licenciada Beatriz Paredes Rangel, así como con el gobernador del Estado, Eugenio Hernández Flores, para ofrecerle el apoyo incondicional del gobierno federal en el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Tras reunirse con su gabinete de seguridad, el presidente instruyó dar puntual seguimiento y atención al proceso electoral e hizo un llamado generalizado a la defensa de las instituciones del país. El gobierno federal, por mi conducto, refrenda su compromiso de actuar con firmeza, precisamente para preservar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones. Tengamos la madurez y la sensatez para comprender que problemas como el atentado que hoy se sufre, que problemas como este, que afectan a la vida democrática del país, reclaman una respuesta unida y de todos. En consonancia a este mensaje, diversos actores políticos coincidieron en la necesidad de entablar un diálogo que estuviese por encima de las diferencias políticas, una propuesta que el mismo presidente Calderón volvió a retomar al siguiente día. Hoy también convoco a todas las fuerzas políticas del país, a todos quienes creemos y defendemos la democracia, a que dialoguemos sobre este y otros desafíos que México enfrenta de manera directa. Por eso convoco también a la sociedad, a los sectores productivos, a los empresarios y a los trabajadores, a académicos e intelectuales del país, a los medios de comunicación, para que cada quien en el ámbito de su competencia podamos crear juntos un frente común contra quienes pretenden imponer su voluntad por encima de la ley. En reunión con los consejeros de BBVA Bancomer, el presidente Calderón reconoció el esfuerzo de la banca en el proceso de recuperación económica y demandó de ella mayor compromiso. La banca va bien y avanza, pero tiene que prestar más y tiene que convertirse en el motor de la recuperación económica y un motor que acelere la recuperación económica con crédito mucho más activo al sector productivo. Ante banqueros y empresarios, el presidente destacó que gracias a las medidas adoptadas durante los momentos más difíciles de la crisis, hoy México es visto en el mundo como una economía responsable y en virtud de ello es deber de todos sumarnos a una tarea inherente a la económica, la seguridad. Y a los ciudadanos no les pido actos de martirio o de heroísmo, sino simplemente pido su apoyo decidido y su comprensión. A las autoridades, a los gobernantes, a los políticos, les pido su corresponsabilidad y propongo el diálogo y la apertura para encontrar siempre los mejores caminos para cumplir con nuestro deber, pero de ninguna manera declinar en el cumplimiento del deber. Con fecha 30 de junio se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria. Estos, dos de los puntos principales. Primero, se elimina la declaración mensual del impuesto empresarial a tasa única, el yeto. A partir de ahora, solo se declarará una vez al año este impuesto. Segundo, en materia del impuesto al valor agregado, el IVA, también eliminamos una duplicidad y se elimina la obligación de presentar la información al concluir el año manteniendo únicamente la declaración mensual de IVA. El tercer punto de esta simplificación se refiere a la eliminación de los dictámenes financieros tanto para fines fiscales como para el cumplimiento de las obligaciones ante el Seguro Social. El cuarto punto aclara que se permite a los contribuyentes con saldo a favor del impuesto de los depósitos en efectivo, el IDE, obtener la devolución sin la necesidad del dictamen de un contador público. Y el quinto punto estipula que se amplía de dos a cuatro años la vigencia de la firma electrónica. Se estima que con las medidas que hoy anunciamos y los avances en materia de sistematización de procesos administrativos se pueda reducir hasta en un 40% el tiempo que un contribuyente destina al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Se calcula además que con todo este esfuerzo el sector productivo grandes y pequeños empresarios podrán ahorrarse hasta 15 mil millones de pesos anuales al quitarles trámites innecesarios. Primero, el recibimiento oficial en la explanada Madero donde el presidente de la República de Corea, Lee Myung-Bak, recibió los honores correspondientes y las palabras de bienvenida por el presidente Felipe Calderón. Los mexicanos admiramos la prodigiosa transformación política y económica de Corea. Sin renunciar a su historia y a su cultura, ustedes han logrado construir una sociedad solidaria, próspera y democrática. Acto seguido vinieron las reuniones con las respectivas comitivas, las negociaciones y los acuerdos. En el plano económico y comercial hemos constatado que los intercambios bilaterales han mostrado un incremento constante al haberse casi triplicado en los últimos años. Por ello, el presidente Lee y yo hemos acordado seguir trabajando para reanudar las negociaciones acerca de un tratado de libre comercio entre México y Corea. Por lo que respecta al ámbito de seguridad, se expuso la necesidad de hacer que se respete el tratado que prohíbe los ensayos nucleares en la península de Corea. Y por otra parte, el presidente coreano manifestó su apoyo en torno a la realización de la conferencia de las partes sobre cambio climático. Hablamos de otros temas que tienen que ver con el intercambio comercial, las conexiones aéreas entre nuestros países y otros más que hacen que esta visita y las reuniones que hemos tenido sean verdaderamente fructíferas y fortalezcan la relación entre México y Corea. Las respectivas comitivas, esposas y mandatarios sellaron esta visita oficial con una cena ofrecida por la presidencia de la República en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Meta cumplida. En medio año se reporta cifra récord de empleos netos generados en el país con registro en el Seguro Social. Se trata de 513 mil nuevos empleos netos, más de medio millón de nuevos empleos en medio año. Es una muy buena noticia. Es una muestra de que México está haciendo su tarea y que nuestra economía está registrando signos claros de recuperación. La comunidad policiaca de América Latina y el Caribe se reúne en México para compartir experiencias y formar un frente conjunto ante el crimen organizado. A eso llamo a que en una política de Estado por la seguridad en nuestro caso de los mexicanos concurra la voluntad, el esfuerzo y las propuestas de todos los que intervenimos en la vida pública. Somos más, muchísimos más los que queremos un mundo de paz, de seguridad y de justicia y sé que unidos lo vamos a lograr. Autoridades federales y estatales evalúan en Nuevo León los daños ocasionados por el paso de Alex, que ya como depresión tropical dejó caer el triple de agua en comparación a otros fenómenos registrados históricamente. Tras recorrer la ciudad y zona metropolitana de Monterrey, el presidente Calderón instruyó a los distintos secretarios de Estado poner a disposición de la entidad todos los programas y apoyos previstos para estos casos de emergencia. En cuanto a los requerimientos señor gobernador yo le ofrezco a usted y a todos los nuevoleoneses observar con mucho detenimiento y ayudar a Nuevo León hasta el límite de nuestras posibilidades humanas, operativas, presupuestales y legales para superar esta contingencia. Seguimiento presidencial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.